Hoy, en El Explicador, el análisis de grandes bases de datos científicas de todo el mundo revela la existencia de más de 100.000 virus en distintos ambientes en todo el planeta. Algunos de estos virus son potencialmente peligrosos, pero otros pueden resultar especialmente valiosos. Además, en exclusiva para nuestros patreones, un grupo de astrónomos descubre dos planetas potencialmente habitables con la ayuda de alguno de los telescopios más poderosos del mundo. Usted puede escuchar y descargar nuestros audios en SoundCloud, en Patreon, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music. Total, los detalles los encuentra usted en los comentarios que aparecen abajo. Gracias. 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 Gracias.